Buenas tardes, como siempre, Belén Gestión Inmobiliaria, Servicios Empresariales, una vez más se hace presente para una exclusividad de venta aquí en el distrito de San Martín de Porres. En esta oportunidad estamos en este distrito y estamos vendiendo en esta oportunidad un duplex más aires, pero como siempre nosotros dando a conocer todo lo referente a este inmueble. Este inmueble es un duplex de aproximadamente 200 metros cuadrados que de aquí, de área ocupada, que de aquí le vamos a dar a conocer, ¿no? Pero quisiéramos que conozcan un poco, un poco la ubicación donde se encuentra, es una urbanización, una zona tranquila y queremos darle los datos exactos. Este inmueble se encuentra en Nuestra Señora de la Gracia, número 275, departamento 402, también está el 502 porque es un duplex y los aires totalmente. Queremos que visualicen, este es el edificio del departamento y esta es la zona, es la urbanización, exactamente la urbanización Santo Tomás de Garagay, cruce de universitaria con Angélica Gamarra y exactamente al costado de la urbanización Antares. Hacemos un paneo de toda la calle, ¿no? Exactamente estamos en el distrito de San Martín de Porres en esta oportunidad, en esta propiedad que estamos vendiendo en exclusividad de ventas y nosotros ejecutando las tomas pertinentes de esta propiedad. Ahora sí vamos a hacer ingreso, como verán primero le damos a conocer que esta es una puerta totalmente segura de metal, para hacer ingreso a la propiedad. Esta propiedad tiene, como ustedes podrán visualizar, es una propiedad que se ve totalmente nueva, recién hecha, recién hecha por sus propietarios. Esta propiedad tiene un promedio de tres años de construcción, los dos primeros pisos, pero posteriormente han ido habilitando los demás pisos. En esta oportunidad se está vendiendo el piso número cuatro, a partir del departamento número cuatro. Y estamos subiendo, como ustedes podrán visualizar, esta propiedad se encuentra en perfecto estado, totalmente adecuado, habitable, y queremos dar a conocer todos los datos exactos de este inmueble. Y estamos llegando, en este caso, al cuarto piso, donde se está vendiendo este dúplex. Ustedes podrán visualizar, como siempre vele en gestión inmobiliaria, dando a conocer lo mínimo de una propiedad, para que ustedes puedan tener claro qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que se está ofreciendo. Tiene una puerta de metal, por seguridad. También tiene una puerta de madera, como podrán ustedes ver. Y este es el departamento del primer piso. Este departamento tiene sesenta y seis metros cuadrados de área ocupada. Es un departamento totalmente amplio, cómodo. Está muy bien iluminado, tiene muy buena iluminación, muy buena distribución. Ahora estamos, podemos ver que también está, tiene muy buena ventilación. Ahora vamos a ingresar, a lo que es los dormitorios. Estos son los dormitorios. El dormitorio es totalmente amplio, entre una cama king, una queen, ¿no? Y estamos dando a conocer que tiene su closet incorporado, con cajonería, y está muy bien ventilado. Siempre nosotros, siempre nosotros dando a conocer el inmueble, que nos han dado en esta oportunidad con exclusiva de venta. Tenemos el otro, el otro departamento, el otro dormitorio, perdón, que ustedes podrán ver. Tiene su closet incorporado. Los dormitorios realmente son totalmente amplios. En este piso hay dos dormitorios, como podrán ustedes visualizar. Los pisos son cerámicos, tenemos las ventanas de vidrio templado, y está totalmente, está totalmente amplio y acogedor. Acá tenemos la cocina, igual, ventanas bien iluminadas. Es una cocina mediana, tiene reposteros altos y bajos, y como siempre, nosotros dando a conocer lo mínimo, lo mínimo detalle para la venta de una propiedad, cosa que efectivizamos tiene que ver con el inmueble, para que, cuando solicite la cita respectiva, bueno, sepa qué es lo que va a ver. Ahora acá tenemos un baño completo, este baño tiene, es espacioso, en forma de L, acá está todo lo que es la ducha, el inodoro, y bueno, podemos visualizar que este departamento está totalmente cómodo, agradable. Esta es una parte del departamento que se está vendiendo. Nosotros, como siempre, dando a conocer el más mínimo detalle para que cada inmueble sea bien visto, ¿no? Esta es una sala comedor totalmente amplia. Ahora vamos a proceder a mostrarles, como es un duple, porque se está vendiendo de esa forma, vamos a proceder a mostrarles lo que es el otro piso, el otro duple, que en esta oportunidad tenemos que decirle que se está vendiendo de esta manera. Acá está, acá está el otro piso. El otro piso no es interior la escalera, sino es exterior para que la persona que lo desee comprar pueda hacer la construcción necesaria para que todo sea interno, pero tenemos que darle a conocer cómo se está vendiendo el inmueble, en qué condiciones, ¿no? Y en esta oportunidad podemos visualizar que el inmueble está totalmente nuevo, es cómodo, es amplio. Y aquí le llamamos a dar a conocer cada departamento, cada piso tiene 66 metros de área ocupada. Está muy bien ventilado, los techos son altos, ¿no? El propietario ha hecho un buen trabajo acá, pero desea venderlo como un solo inmueble. Acá realmente son dos inmuebles más un tercer nivel, que aquí le voy a, le vamos a mostrar, mostrar que queda subiendo esta escalera. E igual que el departamento del primer nivel, también tiene dos dormitorios. Este es otro de los dormitorios, con su closet totalmente incorporado. Y ahora vamos a proceder a mostrarles el otro dormitorio. Este es otro dormitorio. Bueno, los propietarios en este caso no han hecho un closet incorporado, o sea, han habilitado el closet, no es incorporado. Y podemos ver nosotros que estamos en una propiedad, realmente vamos a hacer un paneo cómoda, amplia, ¿no? Con techos altos, ¿no? Con... Esta propiedad realmente está totalmente cómoda y nueva. Acá también... Acá también tiene... Ahora sí vamos a ir al tercer nivel. El tercer nivel, lo que debería ser una azotea, bueno, sí es una azotea realmente, pero es una azotea construida, porque arriba, de aquí vamos a ver, es como un depósito, pero muy bien hecho, ¿no? Han hecho esta escalera de metal, ¿no? Para el último nivel. Y ahora sí vamos a ingresar a este nivel. Este nivel es como un depósito, el propietario tiene su... Tiene un trabajo, y aquí guarda todos los trabajos que ejecuta. Es un depósito bien, 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 amplio, acogedor. Acá estamos... Vamos, acá tenemos estos depósitos que se... que se muestra para que aquella persona que pueda comprar, ya sepa lo que está viendo en esta oportunidad. Es un triple, realmente, pero bueno, decimos nosotros un duplex, ¿por qué? Porque también queremos que vean el trabajo, acá hay un depósito, que todo propietario quisiera tener, ¿no? Para que guarde cosas familiares, muebles, lo que se desea, cosas de Navidad, tantas cosas que se puede tener. Acá también hay un baño, pero que todavía no está culminado. Eso sí, no está culminado este baño, pero miren este, esta área. Esta área es totalmente amplia, cómoda, este es el último nivel. Tiene... El techo es un techo de madera, ¿no? Pero le han puesto un reforzamiento también al techo para la lluvia, para el sol. Y acá tenemos, podría ser el área de lavandería del inmueble, porque verdaderamente esta es una azotea, pero lo han construido de esta forma para habilitar todos los espacios. Ustedes podrán ver que estamos en el último nivel. Estamos visualizando nosotros realmente todo el área, todo el área de San Martín de Porres, y en esta oportunidad estamos en esta propiedad para la venta en exclusividad. En exclusividad de 20 estamos trabajando. Ok, queremos que visualicen todo. Como siempre, Belén, gestión inmobiliaria se hace presente ahora en esta oportunidad en el distrito de San Martín de Porres. Ahora sí, vamos a hacer rápidamente, rápidamente una toma. Estamos hablando de esta parte, acuérdense, es el tercer nivel, que es un depósito que acá podría ser fácilmente lo que es el área de lavandería de la persona que compra, ¿no? Acá puede ser el área planchado, tantas ideas que puede tener la persona que compra. Acá hay un baño que está por construir, está por culminar, pero ya está, toda su infraestructura está adecuada para que sea un baño. Bueno, y ahora sí vamos a proceder a el segundo nivel. Acá tenemos la escalera, rápidamente le mostramos la escalera metálica, y estamos en lo que es esta sala comedor amplia, los dos dormitorios que quedan acá donde le estamos mostrando, los dormitorios son amplios, ¿no? El techo es elevado, no son techos bajos, que es lo que hace a un departamento totalmente amplio y más acogedor, bien iluminado. Vean ustedes, está totalmente iluminado, con vista a las avenidas, bastante ventilación, ¿no? Y ahora estamos dando por último, nos vamos por último al primer nivel, siempre informándoles que se pueden comunicar con nosotros, con Belén Gestión Inmobiliaria al 569-5556, para cualquier consulta, si por último hacemos un paneo general de todo este inmueble. En total cada departamento de estos tiene 66 metros cuadrados, y en el segundo nivel también 66, estaríamos hablando de 132 metros cuadrados, y con la azotea, que son aires prácticamente, donde he visto el depósito, tiene 66 más, o sea, estamos hablando de un promedio de más de 190 metros cuadrados. Ok, ahora vamos a salir, vamos a salir y vamos a hacer, dando a conocer los datos exactos, de dónde está ubicado este inmueble, estamos exactamente en el piso cuarto, y bueno, estamos haciendo el respectivo video. Invitamos a todos aquellos propietarios que están interesados en este inmueble, a que vengan a visualizar este inmueble, porque este inmueble tiene dos a tres años de construcción, cuenta con seis departamentos este edificio, nada más, no es un edificio, rápidamente un paneo, para que ustedes visualicen en qué condiciones se encuentra el edificio. Tiene, la puerta es eléctrica, no, cerrojo eléctrico, donde se puede visualizar la seguridad del caso. Bueno, y en esta oportunidad le agradecemos nosotros por la atención prestada, estamos dándole a conocer este inmueble que tenemos en exclusividad de venta, y haciendo un recorrido nos encontramos, nos encontramos también, acá hay un pequeño parque, la zona es tranquila, la zona es segura, hay un colegio, y podemos visualizar que este inmueble se encuentra en una muy buena zona de San Martín de Porres, una zona tranquila, y esta es la propiedad que nosotros tenemos a cargo para la venta. Le agradecemos al propietario por la confianza prestada, y bueno, en esta oportunidad nos encontramos en San Martín de Porres, exactamente en Nuestra Señora de la Gracia, número 275, departamento 402, urbanización, Santo Tomás de Garagay. Esto queda ubicado exactamente en la universitaria con Angélica Gamarra, al costado de la urbanización Antares. Señores, les agradecemos una vez más por la atención prestada, y en esta oportunidad Belén Gestión Inmobiliaria les manifiesta, les informa sobre esta propiedad que tenemos en exclusividad de ventas, es una propiedad que tiene aproximadamente 200 metros de área ocupada, tres pisos, tres niveles, a partir del cuarto piso, se pueden comunicar con nosotros al número 569-5556 o al número 953-258-043, 953-258-043, preguntar por el señor Ángel Villazón, estamos a su servicio, y en esta oportunidad nos estamos finalizando esta filmación en el distrito de San Martín de Porres, agradeciéndoles a los propietarios por esa confianza prestada, como todos los propietarios que tenemos en exclusividad de ventas sus inmuebles, por esa confianza prestada en un sistema comercial profesional para la venta de un inmueble. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.